Estamos en el espacio de Claudia Contreras, en horóscopos Y para ti Tauro, querido chanchualón Bueno, pues estás así como que te necesitamos apaparchar mucho Porque quien lo quiere, tienes que aprender a amarte Todos los días decirte que te amas, que te quieres Porque has estado un poco desbalanceadón Esos cuernos luego hasta se te pueden voltear Cuidado con eso, hay un encuentro muy importante Fuera del país y contactos con el extranjero Así es que aprovechalo y sé muy directo y muy tenaz Tauro Elige lo que quieres ver, Canal Puebla